La danza se divide en tres grandes disciplinas, la danza folclórica, la danza clásica y la danza contemporánea. Las danzas folclóricas son danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una región, país o comunidad, y son propias de la cultura popular. Son, jarabes, juegos, chilenas, potorricos, tenemos sones de arteza, tenemos sones de tarima, tenemos danzas, tenemos tamborileros, tenemos una diversidad de géneros que comparten ciertos, o si no es por estructuras musicales, es por dotaciones instrumentales o es por influencias. ¿Entonces el folclóricas es la cultura del pueblo mediante o a través de la expresión dancística? Bueno, pues por danzas autóctonas hay que entender no solamente lo prehispánico, no hay que encasillarnos solamente en danza autóctona prehispánica. Si bien son danzas que están muy arraigadas en estas poblaciones indígenas, que están distribuidas a lo largo del territorio, tienen sus antecedentes algunos en rituales prehispánicos, rituales que tienen registro los cronistas, que se hacían antes de la llegada de los españoles. Pero obviamente con esta evangelización, esta conquista espiritual y musical y dancística que se vino a hacer, pues se rescataron o todavía siguen vigentes algunos aspectos europeos, no precisamente españoles. La diferencia de la danza, de una danza y un baile, es que las danzas son religiosas, todas las danzas son con significados religiosos y los bailes son más festivos. Las danzas clásicas llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados. Como ejemplos tenemos el ballet, las danzas medievales, barrocas, renacentistas, etc. La danza clásica es un género dancístico muy antiguo y universal y tiene una técnica y desenvolvimiento del cuerpo que lo caracteriza, especialmente las posiciones del cuerpo, de las articulaciones hacia afuera y además un estiramiento completo del cuerpo. La danza clásica también tiene otros nombres, como ballet, que es una palabra italiana porque ahí se originó la danza como una disciplina académica. El primer maestro que empezó a teorizar, podríamos decir, o a hacer un conteo de los pasos, un nombramiento de los pasos, fue italiano, por eso recibe el nombre de ballet. La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y como una necesidad de expresar libremente con el cuerpo una idea, un sentimiento, una emoción, que representen con movimientos corporales situaciones propias del siglo XX y XXI. A principios del siglo XX, el estudio de la danza comenzó a considerarse como disciplina académica. Hoy en día, estos estudios son una parte integral de las artes en muchas universidades, las cuales, a su vez, ofrecen hoy en día grados profesionalizantes. De ahí partimos que se puede educar por la danza y para la danza. Educar para la danza es decir, la formación de profesionales, la formación de ejecutantes, de gente especializada que sabe lo que va a ser la danza y de lo que se trata toda esta disciplina. De clases rigurosas, de ensayos que duran horas, de historia de la danza, de historia del arte en general. En cambio, la educación por la danza es esta que busca la integración de todos los conocimientos a través del arte. Esta es más visible en las primarias, en las secundarias. Este entrenamiento es paulatino, conforme la edad, pero es un entrenamiento, podríamos decir, como de un gimnasta, de un corredor, de un atleta. Es muy fuerte. En la parte artística, pues tiene la expresión, que sí es así, es suave, a veces alegre, también a veces es fuerte, pero sí es una expresión. Y sobre todo el hacer, ver al público las cosas fáciles cuando no las son, ¿verdad? O sea, la expresión de la naturalidad y pues esa es la idea que damos al público, de que es algo fácil por la expresión que el bailarín hace, por la cuestión artística. Porque si no fuera así, fuera un deporte, no fuera un arte.